Ya, en el último episodio estaba medio complicado con algunas cosillas, pero después vi algo que la había olvidado. Y lo importante es seguir empujando, hacia adelante. Bueno, voy camino, no me veo nada, pero voy camino a un evento sobre autogestión musical. Aquí me pareció interesante. Bueno, el dato me lo mandó el Mako, así que capaz que me encuentra ahí con él. Está casi calor, hermano. Ya, saliendo de la charla, hoy está súper bueno. Mako, ¿qué te pareció? Bueno. Y eso fue el vlog de Mako, gracias. Gracias. Nos están viendo un episodio repetido, que tengo mucha hambre. El Mako es vegetariano, entonces está comiendo un papapeto. Donde reemplazan la vianesa por papacita. Qué hermoso. Juan es el invento del siglo. Hola. ¿Qué tal es Juan? Hola. El próximo día de hoy en día. El día de hoy en día. Hoy en día es un nuevo capítulo de radio Motivaux. Acá va a llegar el alma de la radio. ¿Dónde está el León? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! Estamos finalizando entonces Son las 22.43 Estamos en vídeo y en directo Ahora para que crean, para que sepan Si estamos en vídeo en directo Son las 13.14 de la tarde Del día sábado, primero de enero Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook Facebook Radio Motivados Twitter, arroba Radio Motivados Y Instagram, radio-motivados Y pueden seguirnos y compartir con nosotros Y comentar También están dentro de la página RadioMotivados.com Tenemos las ediciones anteriores de De la radio Más esta que la vamos a subir mañana También tenemos el blog de Sauce El blog de Sauce Babilonia Que también lo estamos ahí auspiciando Dentro de la radio Y además también Las bandas y los músicos emergentes Que tenemos aquí en Chile Oye, en la página de músicos y bandas no hay nada Nenita, ¿cómo te sentiste en la radio? Bien ¿Cómo estuvo? Buenas Hola Tuto ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Se te cayó? Había un vaso aquí, de plástico Lo pasé ya y... ¿Qué hueá? ¿Cómo está el vacío?